A las personas de este planeta les traigo este mensaje. Mucha gente antes quiso darte este mensaje, pero estabas demasiado involucrado en cosas que no importan, como para escuchar lo que tenían que decir. Yo, como tú, solía ignorar lo que pasaba alrededor mío, lo que se me estaba diciendo. Ignoraba todo, menos lo que me importaba a mí. No pensaba en nadie más, solo en mí. Yo también solía estar cómodo con la rutina diaria, la comodidad de lo cotidiano. Miraba en la televisión como la policía maltrataba en las calles a las personas que protestaban, y a los experimentos sociales políticos, sin importarme el argumento de ninguno de los dos bandos. Pero luego me di cuenta, su futuro es mi futuro. Lo que hagan ellos, me afecta, y viceversa. Estamos conectados de manera que nuestra mente no puede todavía concebir. También me di cuenta del poder de las palabras, que necesitamos hablar, en lugar de pelear. Verás. Pegarle a las personas que no están de acuerdo contigo, puede callar la oposición, por un tiempo. Por el contrario, las palabras, siempre retendrán su poder, dándole significado a la vida. Las palabras son a prueba de balas. Las palabras pueden proclamar la verdad, y la verdad es que hay algo muy, muy malo en este planeta, no es así. Injusticia, crueldad, enfermedad, depresión, intolerancia, tortura, drones asesinos, homicidio, terror, son hoy la norma. Donde en un tiempo tuvimos libertad de expresión, para pensar y hablar lo que pensábamos, hoy existen discursos de odio, discursos políticamente correctos, censura y un sistema de vigilancia que permite al gobierno espiar cruelmente, sin consentimiento y sin ser detectados. En nuestras vidas, en nuestras casas y de este modo mantenernos calmados y sometidos. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Quién es el culpable? Obviamente, hay algunos más responsables que otros y ellos tendrán lo que merecen. Pero digamos la verdad, si buscas al culpable, solo tienes que mirar enfrente de tu espejo. No involucrarse y seguir tu vida sin cuestionar nada es lo que ha provocado esto. Sé por qué lo hiciste. Todo se reduce al miedo. Miedo de perder lo cotidiano, miedo de perder la rutina. Miedo de que tu forma de vida se vea amenazada por la guerra, por la enfermedad, por el terror. Incluso el gobierno te dice que tienes que tener miedo. Así es como les diste tu más preciada posesión. Les diste tu mente. ¿Puedes decir que no les diste nada, de verdad? Te sugiero que mires a tu alrededor, mi amigo. Mira la realidad que hemos creado. Creo que estarás de acuerdo en que es completamente sin mente. Así que, amigo mío, ya sea consciente o inconscientemente, les has dado tu mente. ¿Y para qué? ¿Para sentirte seguro? ¿Para poder vivir en lo cotidiano, viviendo en la rutina? ¿No teniendo que preocuparte por el mañana? ¿Sintiéndote seguro en el pensamiento de que estás construyendo un futuro para tus hijos? Y lo haces, pero no es el futuro que crees. Dando tu mente estás creando un futuro ficticio de pesadilla, cuyas consecuencias ni siquiera imaginamos. Y es el momento de parar esto ahora. No queremos vivir con miedo, no queremos vivir con depresión, no queremos vivir con enfermedad, pobreza, con amenazas de guerra y terror, con preocupación y estrés. No queremos ser gobernados por una élite dictatorial que destruye a la humanidad para poder sentarse en la cima de un árbol, oprimiendo al resto de nosotros para siempre. Es tiempo para la humanidad de poner de lado nuestras insignificantes diferencias. Necesitamos ayudarnos unos a otros, cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas, negros, blancos. El color de tu piel, y a quien le rezas, realmente, no importa. Porque a menos que nos unamos en contra de la élite, que son la enfermedad planetaria que afecta a cada uno de nosotros, estaremos simplemente, condenados. Literalmente. Desde la radiación de Fukushima, los desperdicios tóxicos tirados al medio ambiente, el 90% de los reactores nucleares derramándose en todo el mundo, la comida genéticamente modificada han alterado el arno humano, causando cáncer y esterilidad. Es constante la amenaza de guerra, para socavar las protestas alrededor del mundo, para reemplazar al líder político que tenga la audacia de decirle no a la élite. A esa élite que produce y exporta drogas para que tu hijo se enganche en ella y luego sea enviado a una prisión, además de producir productos para la misma élite. Esa élite que crea la llamada ingeniería genética, las estelas químicas y el engaño que es el calentamiento global. El mundo está realmente sin mente, en todos los sentidos. El verdadero cáncer del planeta es la élite. Ellos son las personas a las que debemos enfrentarnos. Debemos decirles que ya está bien. Necesitamos decirles que rehusamos a vivir bajo su régimen dictatorial. Necesitamos vivir por la felicidad de los demás, no por su miseria. Necesitamos amigarnos, incluso con el más extraño, incluso en nuestro peor momento. No tenemos que ser muy inteligentes para entender esto. Necesitamos amabilidad y empatía. Necesitamos empezar a cuidarnos, preocuparnos por algo más que nosotros mismos. La vida puede darnos mucho más, a mucha gente. Este planeta puede proveer para todos. Todos podemos vivir una vida más rica y hermosa. Y por culpa de esta élite no podemos tenerlo. Necesitamos una hernandad universal de libertad. Debemos rebelarnos contra la tiránica élite global, que decide nuestro futuro. Un futuro que dicen abiertamente, que no nos necesita. Necesitamos alzar nuestra voz por los cientos de millones de personas de alrededor del mundo olvidadas por el sistema de esta élite. Un sistema que ahora mismo tiene tu mente. Recuperala. Recupera la única cosa que puede terminar con esta pesadilla. Después de todo, te pertenece a ti y no a un burocrata de la élite. Si entendieras el poder que tienes, el potencial que posees, las ataduras que la élite tiene sobre la humanidad desaparecerían en una noche. Deja de ser usado por el sistema, deja de estar en sus manos. Cuando estés en tu casa no mires inconscientemente televisión basura con falsa información. No alimentes más al sistema. Lee un libro, visita a un amigo, estimúlate, crea algo. Una vez salgas del sistema que tú crees que asegura tu futuro, vas a darte cuenta que en vez de asegurarlo, lo que hace el sistema es destruir tu futuro. No te sometas a estas personas antinaturales con mentes y corazones de máquina. No eres un parásito, son ellos los parásitos. Tú eres un ser humano cuya vida tiene significado. Puedes amar, inspirar, crear. Tienes un gran potencial, aunque el sistema insista en decirte lo contrario. Así que mira al sistema por lo que es. Despierta de él y aléjate de lo cotidiano. Aléjate de la rutina que intentan implantarnos. Porque una vez te alejes del sistema, ahí es cuando todo comienza.